El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Y en esa granja había cerdos Ia, ia, yo Con su oink aquí, con su oink allá Oink aquí, oink allá, siempre con su oink El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Y en esa granja había patos Ia, ia, yo Con su oink aquí, con su oink allá Oink aquí, oink allá, siempre con su oink El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Y en esa granja había ovejas Ia, ia, yo Con su oink aquí, con su oink allá Oink aquí, oink allá, siempre con su oink El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Es el reino infantil Un lugar tan especial